Hola, soy Alberto Peñafiel, Mr. Model Belleza Valencia 2017 y mi equipo y yo queremos invitaros al desvile benéfico a favor de manos unidas. Día donde se juntará moda, elegancia, diversión entre otras sorpresas y todo ello por una buena causa. Solo nos faltas tú. Os esperamos con muchas ganas e ilusión el próximo 22 de julio en Almazora, concretamente en la partida Playa Torre. ¡No puedes faltar! ¡Todos juntos somos manos unidas!